¿Qué es lo que piensan? Que quede grabado y registrado y no tiene al objeto. La gente se veía más apoyado y han entendido. Sí, de momento te has subido al escenario, se lo han hecho a la gente y parece que ha habido más calma. Y han hecho caso absolutamente a todo el mundo. Lo que es comunicación, aquí habéis notado un aumento de prensa desde los primeros días hasta hoy, de nacionales, internacionales, medios... Desde hace dos días, me notó bastante. Hay mucha gente que reacia a presionarse ante los medios comunicativos porque han manipulado muchas noticias. Sobre todo los medios, no sé, generalistas o como se les puede llamar. Y hay otros que no. Entonces hay gente que no quiere, ni que le grabe ni que le fotografíe. Es que eso lo ha pasado hace poco, amigo mío, con mi teleconomía. Y otra cosa, por ejemplo, como nos han acusado, una acusación muy grave, en Libertad Digital, David Dávila, dice que nosotros mismos de parte de ETA y que sí hemos entrenado por SEGI. Eso es una acusación muy grave, decir que somos etarras y terroristas. Eso es algo muy grave. Nosotros estamos aquí por nuestra cuenta. Nadie nos representa, ningún grupo político y ninguna asociación. Solo hemos venido a reivindicar nuestros derechos porque esto llega a tal punto que es insostenible. Y todo el mundo se está dando cuenta de que nos engañan, de que nos roban, de que nos mienten, de que abusan de nosotros. Y tenemos muchas exigencias. En Radio Nacional de España decían que somos una generación de jóvenes perroflautas, inconscientes, descerebrados, que no sabemos lo que queremos, que qué hacemos aquí, que nos marchemos ya. Y yo puedo decir unas cuantas cosas que queremos. Por ejemplo, que el dinero que ha dado el Estado al rescate de los bancos nos lo devuelva el Estado y con intereses, como los bancos nos cobran intereses a nosotros, nos lo devuelvan con intereses. Para que ese dinero se emplee en crear empleo, en educación, las pensiones de nuestros mayores, sanidad, etcétera, etcétera. Que no tengan tanto privilegio los políticos, que no prescriban los delitos de corrupción de los políticos. No queremos trabajar hasta los 67 años. ¿Qué país de Europa trabaja hasta los 67 años? En Alemania han reducido las jornadas laborales de 40 horas a 20 para que trabaje más gente reduciéndoles 200 euros. Es una medida bastante buena. Aquí se puede hacer también. Hay muchas cosas. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo por venir a avisarnos de que podrían atacarnos. De nada. Estamos aquí, el grupo de respeto, para crear orden y que no haya altercados. Muchas gracias. Y aquí seguiremos toda la noche. Muchas gracias. ¡Queremos ver banqueros en la cárcel! 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 ¡Azí, así vota Madrid! 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 ¡Azí, así vota!